Nunca imaginé, nunca lo esperé, nunca lo planeé, no lo anticipé Lo que planeabas tú, por mucho superó mi imaginación Tu gracia y favor, tu inmesurable amor, nunca me dejó, me favoreció Lo que pensabas tú, siempre superó lo que pensaba yo Jesús, eres sorprendente, lo mejor ha sido conocerte Cuando pienso en tus maravillas, caigo de rodillas Eres inexplicable Tu amor es interminable Y eres insuperable Amarte es inevitable Eres un ser sorprendente, lo mejor ha sido conocerte Cuando pienso en tus maravillas, caigo de rodillas Eres inexplicable Tu amor es interminable Tu amor es insuperable Amarte es inevitable Nunca imaginé, todo lo que tú pensabas Dios, cada día eres la razón De vivir tu sorprendente amor Nunca imaginé, todo lo que tú pensabas Dios, cada día eres la razón De vivir tu sorprendente amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!